¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estás? Soy yo, Fallito. Nuevamente estamos en el capítulo número 281 de Minecraft y el día de hoy me encuentro nuevamente en el mar. Como pueden ver, hay una cascada de lava y por aquí se están incendiando unos árboles. Por eso fue que frené por aquí, ¿no? Hay un cerco de lava por ahí, seguramente, que está acabando con todos esos árboles. Y bueno, continuamos la búsqueda. Casi no avancé de donde lo dejamos la vez pasada, o sea, sí avancé como unos 20 minutos, pero después de eso no avancé más. 20 no, yo creo que un poco más. Pasé como dos días y una noche. Ya estamos en la siguiente noche, así que, pues, vamos a ver si encontramos algo. Aquí se cierra el mar. No veo que haya nada de bosques por estos lados. Veo una oveja negra, eso sí. Ahora ya hay otro charco de lava. Ya vemos esa luz. Hmm. Vamos a dar más vuelta. Dos brujas juntas, joder. Uy, me vale. Y, bueno. ¿Qué les puedo contar? Ya falta menos de un mes para que se haga la universidad. Así que... Probablemente los trabajos finales me tengan algo ocupado. No estresado, yo soy muy... Es muy difícil que a mí me estrese un trabajo. Que me aburren, sí. Todos los trabajos me aburren. Pero. No me estresan. Vean esa interesante formación ahí. Una planicie allí flotando. Y llena de flores además. Uy, madre. Ok, ok, ok. Restartamos el control. Ya. A ver. Equipo, creeper. Sigo por aquí mirando a ver si me encuentro algo. Espero que en este capítulo por lo menos encontremos un bosque, ¿no? Que no sea un capítulo donde solamente estemos pues dando vueltas por el mar. Porque ya nos ha pasado antes, ¿no? Cuando estábamos buscando un templo. Estábamos buscando un templo. Bueno, un templo. Un ocean monument. Y casi no encontramos, ¿no? Nos encontramos a... O sea... Ay, no. No, no, no. Yo quería ver al... Al Endermans al Tepco para verle las patas al... Buscarle las patas al gato. Eso, ahí. Igual por muy bien... Muy bien puercado que esté. No nos atacará hasta que estemos en tierra firme. A no es que se arriesgue a lastimarse en el agua. Sería muy interesante, ¿no? Esa montaña en nevada. Aún no hay señales de algo interesante. ¿No? Otra ciudad... Otra... Otra aldea. Un ocean monument. Algo. Hay un bosque, pero es de pinos. No hay nada debajo del agua. No. No aún. Por ahí hay una... Cueva. Hay un... Uf, mi madre, qué montaña tan alta. Me recuerda a las... Misty Mountains. Así que... También he estado leyendo mucho el Silmarillion, ¿no? Ustedes saben que yo estoy viendo... Una materia que se llama... Filosofía atrás del signo de los anillos. Ahorita tenemos que hacer un ensayo... Sobre algún tema. ¿No? Digamos que siempre es complicado cuando uno sabe de qué hacerlo Ni en qué basarse Pero creo que ya encontré el tema Me toca comentárselo a mi compañera Y estamos Y pues bueno, también comentárselo al profe De pronto el profe diga como que el tema no Como que no Entonces es mejor consultar lo interesante Esto, vean eso Vean esta formación tan Locochona Esto está bien cool Bastante cool Un pantano Entonces Para esa materia pues tuvimos en algún momento que leer Silmarillion Ya luego nos funciona leer otras lecturas Relacionadas a A la obra de Tolkien Ahí Y Pues como el Silmarillion no lo terminamos de leer en la clase Para la clase teníamos que leer hasta el capítulo 19 Que era el de Beren y Lúthien Pues Como que uno queda ahí como cortado Y pues yo si me lo seguí leyendo Por mi cuenta Aún me lo sigo leyendo Realmente por falta de tiempo Como que no Como que no lo leo Como con la constancia que me gustaría Pero Ahí estoy leyéndomelo Me he puesto bastante triste con algunas cosas ahí Bastante emocionado con otras Pero si es un muy buen libro Y es muy raro Oírme a mí hablando de un libro ¿No? Y decir que sea bueno o peor Porque yo soy una persona que poco y nada lee Definitivamente yo nunca he estado en este pantano Uy mírame eso Tremenda ravine Pero No es Lo que estamos buscando Quería ver si veía una casa de bruja Pero no ni eso Yo creo que la podemos bajar Y continuar Ay God damn it God damn it Eso es lo malo de De Navegar en los pantanos ¿No? Mmm Hueva chica Que montañota Supongo que ahorita le vamos a pasar por un costado Entonces si Si alguno quiere leerse algún libro Así De ese estilo Les recomiendo el Silmarillion Si son fanáticos de Tolkien ¿No? Porque pues Puede que no les guste la La ficción La Fantasía Ni Tolkien Entonces Pues es como complicado Que yo les recomiende ese libro Si no Les va a llamar la atención Llegamos a una zona Gélida Vamos a ver que encontramos por este lado La montaña está La de este lado Esa no tanto Esa de allá Bueno Vamos a dejar el Bote aquí Al lado del Hielo A ver que encontramos Ok Trozos de caña Ahí tirado Seguramente Aparecieron Pero como vea hielo Al lado Pues A no ser una fuente de agua Realmente Pues se caen No veo Osos Ni igluces Por Por el sector Así como De primerazo Y pues a poco Lo que estamos buscando Estamos buscando una mansión En un bosque Entonces Nel 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 A ver Y Pues también hace unos días Me sorprendieron Aquí en mi casa Llegué Y en mi cuarto Había un regalito Y yo como What? Un regalito Pero hice Como que no es un día Especial No es No es No es mi cumpleaños No es Yo ya no celebro El día del niño O sea Como que No entiendo Mi no comprende Lo abrí Y era un libro Un libro De la historia De Del gran Hernán Pelaez Escrita por el hijo Me la cobró mi papá Porque Pues Me la cobraron Mis papás Porque Eh Fueron a ver Al pediatra Que alguna vez Fue mi pediatra Ahora es el pediatra Pues de mi hermana Y pues El doctor Les dijo Bueno Eh Yo sé que Su hijo Está estudiando Comunicación Y Va por el lado Deportivo Entonces Le recomiendo Este librito Es como Bueno Puede que a él le guste Pues ahí lo tengo No lo he leído todavía Porque pues estoy En el Silmarillion Un poco de un iglú Así como de golpe Así estoy en el Silmarillion Así que pues No me he leído Ni siquiera abierto Ese libro Seguimos Seguimos Vamos a ver No Hemos visto Nada Interesante Tristemente Y esos no son mares Que yo haya surcado Antes Vamos a encontrarnos En un bosque Así Si llegamos a ver Algún sitio Conocido Pues a partir de ahí Continuaremos La búsqueda Pero Que tengamos Una base Donde Reabastecernos Por así De llamarla Vamos a ver Por este costado Así como Para rodear Más Pues Ir más pegado A la orilla Es lo que quiero decir Rodear más Lo único que estoy rodeando Es esta isla de hielo No hay nada No veo nada Aún Uy El lag Joder Puede que el lag Este fuerte Pero no está Tan feo Hoy Ni siquiera está fuerte O sea Le da Los aronazos Del lag Si son Astidiosos Pero No está Como en los otros videos Que toca Cortar la grabación Y seguir Pues si seguir Me refiero a Volver a grabar Es una isla Parece una isla Lo pregunto Por si El mar Se cierra Por aquí Toca Dar la vuelta Por allí Muchos Squids En el Camino Holy shit Ya Señor Trabadón Que te pegas Cuando te va Por la guerra Sigue Habiendo Mucho Hielo Esta zona Heli Está bastante Grande A menos Que no fuera Realmente Grande Sino Flaca Y yo Simplemente Estoy dando La vuelta Ojo Pues Pinche Squid Esperemos No durar Mucho Tiempo En el Mar No Eso Podría Ser Muy Peligroso Veamos Allí Sigue La zona Hélida Y los Jalonazos Que pega También Fraps Eso Siguen También Vamos a girar Por aquí Porque aquí Ya hay Hielo No veo Nada Interesante Aún Pero por lo menos Estamos Descubriendo Nuevos Sitios Que se renderice El mundo Que sea más Grande Aún Que ocupe Más espacio En mi Carpeta Vamos a ver No Holy Shit Ya Hay ahí Unos Picos Otro sitio Gélido Tengo como ganas De hacer Algo Una construcción En un sitio Como este Pero Pero No sé Que haría Pero Si Sería Sería Chévere Hacer algo En un sitio De estos Uy Joder El Jalorazo Bueno Por ahí No se puede Pasar Ahí Hay mucho Hielo Más Picos Muchísimos Picos Me recuerda La Caldmoor Vean Esa Estos Trozos De Yelo Ahí Que Parecen Como Goteando Y Que Se hubieran Congelado En la Plena Goteada Que Loco Miren Eso What What The Fuck Está Muy Loco Que Cool Que Cool Me Provoca Como Hasta Hacer Una Base Ahí Debajo Pero Pues Con Antorchas Me Tiraría Todo Aunque Pues Es Nieve Si Es Nieve Compacta Creo Que No Pasará Nada Solo Creo Puedo Estar Mortalmente Equivocado Poner Una Antorcha Y Tirarme Toda Esa Formación Que Loco Ya me dieron ganas Como de hacer algo Ahí Pero No sabría Tampoco Que Ahorita Estamos En Misión Mansión Pero Ya hemos visto Unos cuantos sitios Interesantes Sam Pues Estoy He visto Como todo El video Que no hemos visto Nada Interesante Y ahora Digo Que si Encontramos Varios Sitios Interesantes No Hemos visto Acabamos de encontrar Sitios Interesantes Wow Hijo De Machica Squid Aquí Una Catarata De Lava Una Catarata Una Cascadilla Aquí Empezamos Con Un Desierto Gigante Super Eso ya Eso ya Es algo que Cambiaron Después En los updates De Minecraft Que antes Por ejemplo Solamente Había Digamos Un trozo De desierto Luego Un trozo De bosque Luego Un trozo De zona Elada Solía pasar mucho que los Biomas se generaban así Pero Después lo modificaron y ahora los biomas son Grandes Entonces uno no encuentra un pedacito de desierto No, uno encuentra un desierto Uno parece que sea seguro Pasar por ahí, no alcance a ver como un camino Por donde Y pues para que nos estén llenando de flechas Ahí No gracias Un zombie Nada en el agua ¿Dónde hay más chicas? Están esos bosques gigantes Esos bosques de cuentos de hadas Allí hay luz Pero es como de un charco de lava Y no hay nada en el agua Si eso es un charco de lava Es decir, que estamos a ver Por algo interesante en el desierto Al menos No De golpe Aunque esa formación Esa es otro charco de lava Esa formación Como que me suena Como que me suena Si llegamos a ver una formación con forma de pistola Preocúpense Porque ahora hemos vuelto A A Ketaten Una gran zona de colinas sabaneras Una gran zona de colinas sabaneras Va a seguir Rebando por un Tricito más Esa isla Como que me suena Vamos a acercarnos solamente un poco Si, es la isla flora Ok, volvimos Volvimos a la isla flora Eso quiere decir que Si vamos a llegar a Ketaten En algún punto Entonces, bueno Eso quiere decir que Esa zona de pico Si era Caldmur Pero yo nunca había visto Esa Esa formación No, esa cueva Con Todas esas Zonas de Pues con todos esos pedazos de hielo Venía ahí flotándole Se veía bastante cool, ¿no? Ven, ahí está nuestro Templo de la isla flora Bastante cool Con un creeper encima y todo Entonces, allí está Nuestro querido Capel Twiwil Y la torre del Indisfarne Entonces, voy a dejarlo por aquí Frente a la isla flora Así como para que se vea cool De noche De noche ¿Y qué tal es? A ver, por acá Y bueno, desde aquí se puede ver la torre, ¿no? Así que bueno No sin nada más Yo aquí, Fahito, me despido No olviden que comenten like Si quieren decirme más Favoritos, si les gustó Compartan con sus amigos Síganme en mis redes sociales Van a estar en la descripción Por aquí en la pantalla Les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau